Hola, muy buenas tardes en este momento. Vamos a comenzar el último panel de estos diálogos constituyentes para un voto informado y tengo el placer de moderar un extraordinario panel en el cual vamos a intentar informar y opinar sobre la propuesta constitucional en torno, sobre todo, al tema de género. ¿De acuerdo? Y para eso hoy día nos acompañan Nicole Darat y Verónica Ramírez de las Facultades Liberales y Guillermo Jiménez de la Escuela de Derecho. Por lo que se ve que es un panel, yo desde la Escuela de Psicología, algo meteré en la cuchara, pero la idea efectivamente es cruzar algunas miradas. Nosotros preparamos, para serles bien sinceros, una pequeña pauta de esto, espero que no sea muy maqueteado, que tiene que ver con lo siguiente, primero le vamos a pedir a Guillermo que nos haga una descripción sobre las modificaciones que incorpora la nueva propuesta constitucional respecto a la anterior. Un poco lo que decía en el panel anterior, decir, a ver, acá hay una alternativa, que es lo que decía Sebastián, digamos, una actual constitución, ¿qué es lo que propone esta? Y enseguida vamos a abrir la palabra a nuestros panelistas para que digan qué visión sobre el género se desprende de esto. En tercer lugar, queremos abordar cuáles son las opiniones, qué les falta, qué les sobra, si nos gusta, si no nos gusta. Y en cuarto lugar, la invitación es a que ustedes también puedan participar. Les invito a preparar sus preguntas, vamos a tener, esperamos, unos 15, 20 minutos de conversación. Creo que es interesante debatir y dialogar sobre esto. Si les parece, comencemos entonces. Guillermo, te vamos a pedir algunos minutos. Tómate un tiempo, yo te voy a parar, unos 5, 7 minutos, para que nos digan un poco en qué parte nos tenemos que fijar e informar sobre las modificaciones que incluye la nueva propuesta. Ok. Gracias, Felipe, primero, por la presentación. Y gracias a los organizadores y organizadoras por la invitación. Bueno, esto es un tema central en la nueva Constitución. Es una de las grandes innovaciones que tiene la nueva Constitución, el tema del tratamiento del género. Y hay una diferencia radical entre la Constitución actual, la Constitución vigente, la Constitución del 80 y su reforma, y la propuesta de nueva Constitución en materia de género. Bueno, para decirlo de manera muy simple, el género prácticamente no aparece, yo diría, posiblemente no aparece en la Constitución de 1980 y su reforma. Y es un tema transversal, central, es la principal innovación, tal vez, de la propuesta de la nueva Constitución. Así que quizás con eso podría parar mi respuesta y decir, si hay un tema donde hay una gran diferencia en este tema, en este punto. Además, la nueva Constitución introduce una innovación radical, incluso a nivel comparado. Hay otras constituciones, típicamente la francesa, que trata el género, pero de una manera mucho más acotada, una cláusula mucho más, de menor alcance, mientras que la Constitución chilena, y esta es una innovación, yo creo, a nivel internacional enorme, trata el tema de género no solo como un aspecto acotado, parcial, sino que de manera transversal a lo largo de toda la Constitución. Entonces, si uno quisiera estudiar el género en la propuesta de la nueva Constitución, tendría que darse el tiempo de leer la Constitución completa. No basta con leer el primer capítulo o el capítulo relativo a los derechos. Como les digo, es uno de los temas, probablemente con plurinacionalidad y probablemente con el tratamiento del desafío medioambiental, que son transversales en toda la Constitución. De hecho, en el tiempo que tuve para preparar esta presentación, hice una lectura diagonal de la Constitución nuevamente, una de las tantas lecturas ya que he tenido que hacer, y al menos yo identifico alrededor de 30 artículos de la Constitución en distintos capítulos que se refieren al género. Así que no los quiero latear más, hay algunos alumnos de Derecho, además que ya están un poco acostumbrados a que yo los latee, así que no voy a revisar cada uno de los artículos, pero sí creo que podemos distinguir tres niveles en donde el género aparece en la Constitución. El primer nivel, que es el más simple, es el nivel formal, el nivel del lenguaje. Ahí ya hay algunas innovaciones, de hecho, en reformas que se hicieron a la Constitución del 80, que trataron de utilizar un lenguaje neutral en la Constitución, no hablar de hombres, sino hablar de personas, por ejemplo. Que es una reforma importante en la Constitución del 80, que se produjo en el año 99. Pero la propuesta de la nueva Constitución es mucho más ambiciosa que eso. A lo largo de toda la Constitución se intenta utilizar un lenguaje plural, se habla presidente o presidenta, contralor o contralora, etc., a lo largo de toda la Constitución. Y es un cambio formal, relativamente cosmético, pero igualmente representa una aspiración importante del feminismo en el sentido de que en este tipo, en el uso del lenguaje, hay una invisibilización de las mujeres y probablemente mis colegas van a poder hablar mucho mejor de eso que yo. Así que ese es el primer nivel, puramente formal, yo creo que ya es bastante interesante. Y sin lugar a dudas, en este ámbito, es un avance, aunque dificulta la lectura a veces del texto. Definitivamente incorpora más palabras a la Constitución. El segundo nivel, que es mucho más interesante, yo creo, es el nivel conceptual. Y ahí sí hay un desafío para las profesoras de otras disciplinas, también para las profesoras y profesoras de Derecho, porque la nueva Constitución introduce una gran variedad de nuevos conceptos que son típicos de la teoría política feminista, que no están presentes en la Constitución actual y yo creo que son también escasos en Constituciones comparadas. Déjenme dar solamente algunos de estos conceptos, comentarlos, más que clarificar su contenido. Porque, de hecho, el gran desafío que involucra la aprobación de la propuesta de la nueva Constitución en materia de género es dotar de contenido a estos conceptos en las próximas décadas, yo creo. No un tema que va a tomar pocos meses, sino que va a tomar mucho tiempo. Por ejemplo, el concepto de diversidad y disidencias, es un concepto que introduce la nueva Constitución que yo creo que es desconocido a nivel comparado. La idea de interseccionalidad es un tema de nuevo central en la teoría política feminista y que aparece en varios puntos, está positivizado en la Constitución, está introducido en el texto mismo de la Constitución. Que es la idea de que hay puntos de intersección entre distintas formas de ser afectados por formas de discriminación. Está explícitamente tratado, por ejemplo, el apósito del derecho a la igualdad. La idea de perspectiva o enfoque de género, que de nuevo aparece introducido en varios minutos de la Constitución, también es un concepto probablemente propio de la teoría política feminista y es nuevo en la tradición constitucional chilena y comparada. Y de nuevo va a exigir repensar, por ejemplo, la idea de jurisdicción y el ejercicio de potestades públicas más en general. La idea de personas gestantes, a quienes también se reconocen varios derechos en la Constitución. Y por último yo diría que la idea de transversalización de la perspectiva de género, también es un concepto que es muy interesante, que va a requerir trabajo intelectual por parte de hoy la académica en el futuro. Entonces, este segundo nivel, no solo el nivel del lenguaje formal, sino que el nivel conceptual de la Constitución, introduce enormes desafíos, enormes e interesantes innovaciones. Pero por último, y con esto voy concluyendo, hay un nivel práctico, un nivel práctico institucional, yo diría. Y la Constitución no se queda solamente, la propuesta de nueva Constitución no se queda solamente en estas declaraciones más abstractas o conceptuales, sino que introduce varias reglas que yo creo que van a tener un impacto práctico, quizás no en el día siguiente a la votación si es que se aprueba, pero sí pronto. Y la regla más obvia de eso, como ustedes probablemente ya saben, es la regla de paridad. La regla de paridad va a traer un enorme cambio. La regla de paridad no se circuncribe al funcionamiento del Congreso, sino que a todos los órganos estatales. La regla de paridad incorpora un cronograma para implementarla, no va a ser automática, la propia Constitución establece que se tiene que respetar tiempo dependiendo del tipo de órgano constitucional que se trata, así que no es una regla binaria completamente, pero definitivamente yo creo que es la regla más importante en temas de género de la Constitución, porque va a tener un efecto práctico inmediato una vez que se adopte la paridad a los distintos órganos estatales. La de paridad además, hay un mandato a promover la paridad incluso en el mundo privado, por parte del Estado, pero esa regla probablemente es un poco más blanda, que va a requerir un poco más de trabajo. Un segundo efecto práctico, bien concreto de la nueva Constitución en términos de género, es el reconocimiento del derecho al aborto, de forma bastante amplia. Y eso de nuevo va a generar, no va a generar un cambio inmediato yo creo en la legislación, probablemente requiere legislación habilitante que implemente el derecho al aborto, pero esto de nuevo es un efecto práctico sumamente relevante. Y por último, el último efecto práctico, es el enfoque de género, como les digo, en las decisiones de tribunales y órganos administrativos. Eso también va a tener un efecto práctico en decisiones de casos concretos. Y eso también va a generar algún tipo de tensión o estrés en la toma de decisión de instituciones que tienen forma de tomar decisiones más tradicionales, que va a requerir cambios de conmovisión, cambios de concepciones respecto del derecho y el funcionamiento del Estado, bastante importante. Entonces yo creo que el género de la nueva Constitución aparece en esos tres niveles. El puramente formal del texto, el nivel de los conceptos y el nivel de los efectos prácticos. Excelente, gracias Guillermo. La pregunta se abre entonces ahora. Como sabemos, no podemos hablar de un solo feminismo, las definiciones sobre género varían también. Y a partir de estos niveles formales, conceptuales y pragmáticos, la pregunta que quisiera inaugurar contigo, Verónica, es un poco qué mirada sobre el género podemos abstraer o se trasluce de esta propuesta constitucional, qué lo permite caracterizar. ¿Hay alguna definición que te parece que predomina sobre otras? ¿Cómo podrías tú caracterizar esa visión sobre el género que se introduce de manera tan transversal como lo acaba de definir, o sea, longitudinal dentro del texto como lo acaba de presentar Guillermo? Bueno, primero gracias por la invitación a los organizadores. Aclarar que yo no hago estudios de género, yo hago historia de la ciencia, desde la literatura además, ni siquiera. Y dentro de eso me ha tocado hacer historia de las mujeres, pero no estudios de género, así que aquí la experta puede ser la Nicole. Y por lo tanto mi lectura es una lectura muy desde el sentido común, como una ciudadana de a pie, como se dice ese concepto, y obviamente desde el análisis que te entregan las herramientas literarias de analizar un texto, su terminología, etc. Efectivamente yo veo en la propuesta, obviamente aparece el enfoque de género, pero específicamente una ideología de género, porque hay enfoques de género, hay distintas, pero aquí yo veo una ideología implementada. Y ahí eso a mí me preocupa, porque en el fondo uno debería ir más atrás y decir, bueno, ¿qué es una constitución? ¿Qué es una carta magna? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Por qué existen? Entonces uno dice, bueno, realmente principios fundamentales, los más básicos, comunes, que permitan convivir independiente de la idea, las creencias, las ideologías que tengamos, para que esto más o menos funcione de manera armónica y no se genere un caos. Entonces, cuando vemos una constitución donde se palpa claramente una visión ideológica única, creo que eso es peligroso y que puede generar ciertos conflictos y caos y no apunte a su fin, a su propósito, que es dar estabilidad independiente de quién gobierne, que se pueda gobernar, independiente de que se pueda gobernar desde distintas ideas y no se imponga una. Entonces, partiendo desde esa base, voy a la lectura y, por ejemplo, la constitución actual vigente en el artículo 1 dice, las personas, tal como decía recién Guillermo, nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Si voy a artículos de la propuesta actual, voy al artículo 25, por ejemplo, y dice, el Estado asegurará la igualdad de género para las mujeres, las niñas, las diversidades, disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Voy a leer otro artículo, dice, los poderes del Estado deberán incorporar el enfoque de género en el ejercicio de todas sus funciones. Y luego, justo en el artículo 6, un poco más abajo, dice, todos los órganos del Estado deberán tener una composición paritaria que asegure al menos el 50% de sus integrantes mujeres. Entonces, respecto a esta primera lectura de artículo, yo me hago las siguientes preguntas. En el artículo 25, dice, mujeres, niñas, diversidad y disidencias sexuales. Entonces, ¿no asegura la igualdad de género para hombres y niños? ¿Dónde están? Eso también es género. Entonces, ahí es donde yo voy viendo que hay una cierta ideología específica de género. ¿No será mejor usar la palabra persona? Esa es una primera pregunta que me hago. Luego, cuando dice, enfoque de género en el ejercicio de las funciones, como decía Guillermo, una de las funciones del Estado es el poder judicial, que ahora pasa a ser sistema judicial, seguramente lo dieron en un panel anterior. ¿Qué es eso de juzgar con una perspectiva de algo? Yo me pregunto. Me alarma, ¿no? O sea, siempre nos han enseñado, ¿no es cierto? Bueno, obviamente desde las humanidades también, esa representación de la justicia con la venda en los ojos, que se atenga a pruebas, hechos, ¿no es cierto? Lo más posible y sea imparcial. Entonces, si es que hay un enfoque independiente que sea de género o de lo que sea, a mí ya me hace ruido y dice, vaya, parece que no vamos a ser iguales ante la ley. Y la tercera cosa del artículo 25, que dice que va a asegurar esta igualdad de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿cómo es eso que va a asegurar en el ámbito privado? ¿Cómo el Estado se va a meter en esa intimidad? ¿Hasta qué punto, no? Y ahí me hace ruido y empiezo a pensar, bueno, ¿qué tipo de constitución me están planteando acá? ¿Un Estado subsidiario? Parece que ya no, sino que un sistema estatista, ¿no? De que el Estado se va a meter más allá de con queño, incluso con queño me acuesto, ¿no? Para decirlo así, claro. Y ahí yo digo, bueno, pienso en ejemplos, y ahí a lo mejor Guillermo los conoce mejor, pero estaba pensando, por ejemplo, y leyendo que en Argentina hoy día, estoy pensando en el plano privado, ¿cómo esto se puede llevar a la práctica? un ejemplo. En el plano privado, en Argentina hoy día, si yo quiero poner una empresa, ya sé que mi alumno que está al frente no quiere poner una empresa, con un compañero cuando salgan de la universidad, ponen los dos una empresa, en Argentina hoy día, no podrían hacerlo, tendrían que invitar a dos amigas, porque tiene que ser paritario la sociedad, y resulta que a lo mejor con dos amigas más, ya no va a ser rentable la empresa, y él necesita hacerlo con ese amigo, porque ese amigo tenía ciertos talentos, o tenía cierto capital, y por lo tanto, ya la empresa no resulta. Entonces, a esos ejemplos prácticos, podríamos llegar si se mete en el plano privado. Entonces, para cerrar aquí, si ya se hace un distingo, en la terminología, como decía recién Guillermo, entre diversidades sexuales y de género, ya se está hablando desde una ideología específica, desde una idea filosófica, porque hay que pensar que hay personas que no están de acuerdo con la separación entre sexo y género, por ejemplo. Entonces, esto viene de ideas filosóficas propuestas en el siglo XX, por lo que quizás, para que realmente la constitución, la propuesta tuviera ese fin armónico, ese fin de ser unas reglas del juego como básicas, claras, que para todos, independiente de la tendencia política que sean y etcétera, puedan gobernar, bastaría, creo yo, con poner persona humana. Gracias, Verónica. Nicole, ¿cómo lo ves tú? ¿Se escucha o no? A ver, ahí sí. Bueno, repito también el agradecimiento a la invitación y la posibilidad de discutir el proyecto de nueva constitución. Efectivamente, como decía Guillermo al principio, el tema de género, así como la plurinacionalidad y el tema ecológico, son temas transversales de la constitución y que podríamos decir que la sitúan también como una constitución muy del siglo XXI, muy de la mano también de lo que en la sociología se llama como los nuevos movimientos sociales, ¿no? Es una constitución muy de los nuevos movimientos sociales en ese sentido. A mí me parece que una de las cuestiones interesantes desde donde se puede partir por entender la perspectiva de género o cómo se entiende el género en la nueva constitución, no tiene que ver estrictamente con una declaración explícita sobre género ni sobre derechos sexuales y reproductivos, sino cuando se habla de igualdad sustantiva. Yo creo que esa es la patita de entrada para entender cuestiones como plurinacionalidad y cuestiones como el rol que tiene la perspectiva de género o el género o el feminismo en la nueva constitución o la propuesta de nueva constitución. Y creo que eso es súper importante y también, claro, lo hace atractivo para mí como profesor de filosofía hablar de qué significa la igualdad sustantiva porque efectivamente en general de lo que se suele o cuando se suele hablar de igualdad se suele entender o tratar de poner como que la igualdad formal fuera la igualdad. Y no es solo el único concepto de igualdad que podemos manejar. Entonces, me parece que uno tendría que poner también un concepto de igualdad formal y un concepto de igualdad sustantiva uno frente a otro y decidir cuál cree que es mejor para una sociedad. Esta constitución obviamente toma una posición respecto a la igualdad sustantiva y la declara desde el principio. Lo dice ya en el artículo no, lo dice en el artículo 6 si no me equivoco eso está claro lo dice en el artículo 6 dice el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Entonces, a partir de ahí es que podemos empezar a discutir por qué tiene tanta presencia por ejemplo y cómo se ha entendido. Ahora, la otra cuestión que me parece interesante y a propósito también de lo que decía Verónica es que qué definición del género es la que finalmente logró establecer cierta hegemonía en la constitución. Efectivamente dentro del feminismo o los feminismos hay discusiones sobre sobre qué se entiende por género sobre si se puede dividir el sexo del género incluso sobre si en la noción de género es una noción liberadora o es más bien una noción opresiva a la cual el feminismo debería apuntar a eliminar en un contexto por supuesto de progresividad una sociedad ideal feminista dicen algunas feministas debería ser una sociedad en que el género se eliminara. Entonces efectivamente para algunas feministas cuando existen reivindicaciones de identidad de género es que se está afirmando como liberador un concepto que el feminismo al menos del siglo XIX y parte del siglo XX parte hasta los 70 podríamos decir considero como un concepto más opresivo que liberador. ¿Cómo creo yo que se establece esta hegemonía de un feminismo de una determinada lectura del feminismo? Creo que se establece a partir de una cierta negociación que se da dentro del movimiento social del feminismo y que eso plasma de alguna manera las discusiones constitucionales. Buena parte de lo que está en términos de género en la nueva constitución es parte de lo que se acordó en el encuentro plurinacional de mujeres que lucha en el año 2021. Ahí se definió una agenda que se ya en 2021 ya había una creo representante de la coordinadora 8M que va como representante de la coordinadora 8M a la constituyente pero no solo ella sino que había varias había varias perdón otras constituyentes que se declaraban feministas y que establecieron esta suerte de bancada feminista y que de alguna manera tomaron en consideración este documento del encuentro plurinacional de mujeres donde no solamente se establecía como prioridad la consagración de los derechos reproductivos y sexuales sino que había una amplia agenda que tenía que ver con enfrentar la precarización de la vida y que se lea a partir de la crisis del COVID-19 o sea se lea a partir de una continuidad entre la revolta popular de 2019 y el COVID-19 como una crisis sociosanitaria que profundizó las brechas de género profundizó la precarización de la vida tal como se leyó en ese encuentro ¿qué pasa ahí en ese encuentro con estas diversidades del feminismo? eso se negocia bastante si uno lee el documento el documento se puede encontrar en internet hay una negociación y esas negociaciones se dan en el contexto de un encuentro entre feministas que piensan muy distinto y se logra esta negociación y este es un documento que no necesariamente se plasmó literal en la constitución eso fue lo que llevaron los representantes del 8M ya fuera a través de la constituyente electa ya fuera a través de acordémonos también que la elaboración de la nueva constitución o estas audiencias a través de las distintas audiencias donde distintas representantes del movimiento feminista participaron y llevaron estas lecturas pero una esa ese documento es también ya productor una negociación donde en el fondo a mí y ahí yo tengo una impresión distinta a la de Verónica me parece que no se opta por una u otra visión del feminismo porque por ejemplo entre los feminismos que son y para ponerlo en términos como muy explícitos como transexcluyentes que son aquellos que no quieren separar el sexo del género y que creen que no existe tal cosa como la identidad de género una discusión era van a empezar a decir cuerpos gestantes y van a dejar de decir mujeres y sin embargo eso se resolvió me parece a mí de una manera bastante equitativa en la redacción porque la parte de los derechos sexuales y reproductivos dice mujeres y cuerpos gestantes o sea las mujeres también somos cuerpos gestantes eventualmente no todas las mujeres son cuerpos gestantes eso también es importante y no todos los cuerpos gestantes son mujeres uno podría decir pero esa discusión se zanjó así mujeres y cuerpos gestantes entonces se trató de dejar como contento un poco a todo el mundo dentro del feminismo en parte obviamente esos debates siempre se reactivan pero a mí me parece que en términos de las posiciones en torno al género eso se dijo más o menos así en cuanto a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos ahora esta especie de negociación o documento negociado que se produce en el movimiento feminista también implicaba negociaciones respecto de si la lucha feminista tenía que ver también con las disidencias sexuales o sea a qué nivel son luchas aliadas son parte del movimiento feminista tampoco hay acuerdo de eso pero se entendió también que la perspectiva de género implicaba no solamente decir mujeres sino que también implicaba decir disidencias sexuales y de género o diversidades y disidencias ahí también hay una negociación por ejemplo me acuerdo que al convencional esquela no le gustaba el concepto de disidencia él decía que estaba bien con diversidad bueno se quedaron los dos claro por ahí desde el punto de vista de la armonización puede que haya sido un caos como abultado de sustantivos abultado de adjetivos pero también es producto y uno podría leer ahí producto de cómo se trataron de resolver esas tensiones yo lo abordo desde el punto me imagino que habrá otras tensiones que gente con otras especialidades podrá leer también yo leo esas tensiones en un debate que conozco un poco más entonces a mí me parece ahí que están resueltas esas cuestiones diversidades y disidencias mujeres y cuerpos gestantes eso me parece en torno como a las nociones del feminismo pero no solo y me parece súper importante también volviendo sobre esta idea de la igualdad sustantiva se entiende que eso es una de las luchas importantes que debería empujar el feminismo en su agenda que no solamente tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos sino en general con podríamos decir con la lucha por una vida digna como un poco así y eso va de la mano con nombrar a los grupos que han sido históricamente excluidos y ahí por ejemplo lo que me parece que adecuadamente llamaba la atención Verónica sobre por qué en el artículo 25 en el inciso 3 otra cosa bonita de la propuesta que tienen los incisos numerados y es como muy fácil una que no es de derecho como que andarlos contando me imagino que los estudiantes de derecho estarán acostumbrados bueno el inciso 3 dice el estado asegura ya lo leyó la verdadero pero lo voy a leer de nuevo el estado asegura la igualdad de género para las mujeres en niños diversidad y decidencia sexual y de género tanto en el ámbito público como privado por qué por qué las nombra a ellas yo creo que allí también hay una decisión política efectivamente es necesario nombrar para poder alcanzar la igualdad sustantiva es parte de no lo es todo por supuesto la igualdad sustantiva solo se puede lograr a partir de la consagración de los derechos fundamentales en su conjunto y de los derechos sociales más particularmente obviamente eso tiene todas las dificultades que mencionaban los colegas anteriormente dificultades que tienen que ver con la implementación con la necesidad de la progresividad de esa implementación etcétera hay normas o partes del texto no sé si son normas perdón artículos que son referencia a la obligación de progresividad en términos de implementación de derechos sociales pero parte de esa igualdad sustantiva tiene que ver también con nombrar a los grupos que han sido excluidos porque sabemos que cuando decimos personas claro no es así y efectivamente fue una de las reformas que se le hizo a la constitución del 80 se cambió hombres por personas ya fue un avance pero se hace necesario nombrar también a quienes históricamente no se han nombrado es un avance en términos de reconocimiento por supuesto el reconocimiento no lo es todo pero es parte importante en términos del reconocimiento lo cual no significa que no se vaya a respetar la igualdad de los niños y los hombres no se uno va al inciso primero dice toda persona y ahí dice persona toda persona tiene derecho a la igualdad que comprende la igualdad sustantiva la igualdad ante la ley y la no discriminación es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades en Chile no hay persona ni grupo privilegiado queda prohibida toda forma de esclavitud no sé si tienen como un orden lexicográfico esto es inciso ahí me corregí no sé pero por algo está primero persona luego vamos a lo particular lo primero es que todas las personas tienen derecho a la igualdad que comprende la igualdad sustantiva y después nombramos a las mujeres a las niñas a las diversidades etcétera que son grupos que han sido particularmente excluidos históricamente excluidos entonces yo creo que eso también es importante como subrayarlo a propósito de la cuestión de la igualdad sustantiva una puede estar o no de acuerdo con eso pero en términos del debate feminista es un avance fundamental bueno lo otro me remite un poco también creo que estoy como el tiempo cosas que también dijo Guillermo que efectivamente para entender el alcance del enfoque de género y del debate feminista en la constitución hay que le enterar no solamente los principios no solamente los derechos fundamentales sino también incluso la composición de todos los órganos del Estado y de las empresas públicas y también las mixtas o sea hay que entender en su completitud y también el efecto que puede tener la cuestión de la paridad en el mediano y largo plazo también muchas gracias Nicole una cosa de repente una vuelta muy cortita porque estamos contra el tiempo y nos encantaría poder debatir las diferentes preguntas pero efectivamente yo creo que tanto lo que dice Guillermo como Verónica y Nicole dan cuenta de una cierta tensión entre la incorporación de la temática de género o de igualdad sustantiva entre esta demanda social y aquí quiero llevar un poco como salir y ver qué tanto creen ustedes que esto conecta no sólo con movimientos feministas sino que también con la sociedad en general y desde un punto de vista jurídico también es la constitución mi pregunta va a ser una pregunta bien caricatural pero es la constitución un mecanismo adecuado para efectivamente a partir de la paridad a partir del reconocimiento escrito a partir de estas distingos que decías tú Verónica de resolver ciertos acuerdos sociales de manera más o menos definitiva o es un paso previo porque hay una discusión en torno a que nosotros tenemos que visibilizar tenemos que dar paridad para dar una cierta igualdad aspirando luego una sociedad donde esto no sea necesario tú lo mencionabas tú lo mencionas un poco Nicole ¿qué les parece a ustedes esta demanda y esta incorporación de las temáticas de las cuales estamos hablando hoy día en relación al resto de las sociedades parece que esto conversa que no conversa que se limita a un grupo o que tiene una representación mayor ¿cómo lo ven ustedes? Ahí está prendido uff una pregunta difícil para un abogado que no tiene información en sociología pero quizás podría tratar de contestar diciendo y refiriendo a algo que mencionó Verónica antes también que la pregunta tiene que ver con qué son las constituciones en alguna medida y voy a tratar de dar una respuesta que va a ser lamentablemente quizás ecléctica en el sentido de que las constituciones yo creo que las constituciones habitualmente hoy en día son entendidas de una manera más ambiciosa que la que sugería Verónica Verónica sugería que las constituciones eran simplemente mecanismos para evitar el caos y asegurar la estabilidad eso es cierto las constituciones buscan es uno de los propósitos que tienen las constituciones pero las constituciones pueden tener y tienen usualmente propósitos más ambiciosos que ese las constituciones también son en medida importante declaraciones de valores compartidos en una comunidad las constituciones reflejan tienen una dimensión expresiva importante entonces uno no debería sorprenderse que una constitución como un texto como el de la nueva constitución y la constitución del 80 también lo tenía reflejara también ciertos valores y no solamente tuviera una aspiración mínima y en buena medida porque las constituciones también reflejan el espíritu del tiempo en que nacen las constituciones y este texto y todos los textos que podemos ver se explica en buena medida como reacciones a un estado de cosas que le producía rechazo y en el caso del género en esta propuesta de nueva constitución obviamente tiene que ver con el movimiento feminista del 2018 que uno no podría decir que fue agotado sino que realmente bien muy masivo y con un estado de cosas con una reacción del estado chileno y del mercado chileno también que dejaba a la mujer en una posición bastante que dejaba mucho que desear el estado la participación de la mujer en las posiciones de poder del estado es paupérrimas hasta hoy y en el mercado para que decir en las empresas privadas que también hay una preocupación de Verónica yo creo que también hay mucho más que hacer sin embargo y aquí viene la parte ecléctica yo creo que eso no significa que todo tenga que constitucionalizarse obviamente redactores que tienen y redactoras que quieren visibilizar aspectos que están invisibilizados o darle mayor relevancia a valores que han sido no suficientemente realizados pueden cometer excesos y yo creo que el texto de la nueva constitución no me temo no equivocarme si digo que en algunos aspectos es excesivo porque tematiza aspectos que quizás no son a nivel constitucional o insiste repetidamente respecto de valores o principios que ya quedan claros con una mención o trata de involucrarse en distinciones que son demasiado finas para las personas que no están involucradas en la teoría política feminista avanzada entonces yo creo que aquí puede ser ecléctico la respuesta Felipe que si uno puede querer constitucionalizar el género de una manera mucho más ambiciosa de lo que las constituciones hasta ahora han hecho pero eso no significa que quiera convertir una constitución del género completamente siguiendo lo que estaba diciendo Guillermo y contestando un poco a Nicole yo creo que ahí ya ya con ese distingo ya que en un artículo anterior diga y mencione a todos y después solo mencione a algunos a mí ya me hace ruido porque no es necesario por una parte y por otra parte se genera contradicción o sea por qué vamos a hacer esa esa y si ya quedó claro que para a mí me pasa que yo veo aquí algunas cuestiones que llaman la atención desde el punto de vista formal y desde el punto de vista del contenido o sea voy a insistir en que si se le da ciertos beneficios a algunos podríamos decir también que todo lo que pasa con los indígenas todo lo que se menciona con los indígenas se podrían ir generando quizás nuevas desigualdades es decir si el espíritu era justamente contrarrestarla a lo mejor producto de cómo está redactado se van a ir generando nuevas problemáticas en ese sentido o sea a mí me llama la atención también en el fondo pareciera ser que algunos grupos van a tener más atención por ejemplo en el artículo 37 sobre la educación dice el Estado velará por el acceso a la educación superior y se derregirá por los principios de equidad e inclusión con particular atención a los grupos excluidos entonces nuevamente dice ya si es que es necesario bueno pero es que estas son las reglas del juego ¿no? o sea para todos entonces primero vacíos ¿quiénes son esos grupos excluidos y según quién? porque la constitución no lo dice aquí claramente y por qué se le da particular atención a algunos nada más eso es lo que a mí me preocupa o sea no todos estaríamos siendo iguales ante la ley porque se están nombrando algunos se están dejando de nombrar a otros en ciertos artículos entonces para mí todo esto parece inspirarse en que el individuo es menos relevante la persona en sí el individuo en sí y es más importante el grupo el colectivo las identidades entonces como esa antigua lucha de clase como que pasaría a ser la nueva lucha de identidades y eso y eso genera ciertas ciertas odiosidades ciertas rabias creo o sea lo cierto es que al final yo soy mucho más que una mujer o soy mucho más que una no indígena soy un individuo ¿no? o sea una persona con todas sus complejidades entonces creo que esto puede empezar a generar otras problemáticas producto justamente del lenguaje que se está usando algo mencionó la Nicole respecto a la democracia representativa o no sé si tú recién pero veo que el Estado incluso va a estar determinándonos cómo entender la democracia representativa y esto sería en función de una idea filosófica específica porque aquí se está diciendo que la democracia representativa se lograría solo mediante una paridad exacta pero ¿qué pasa si a mí no me representa una mujer? o sea ¿quién me avala a mí que mis ideas son representadas porque esa persona es una mujer y yo también lo soy? o sea eso es absurdo es ilógico ¿no? ¿y qué pasa con todas esas otras disidencias que no son ni mujer ni hombre por ejemplo si queremos ser súper no sé ir al texto en específico porque aquí también es contradictorio o sea dice todas las disidencias y qué sé yo pero en la práctica se asegura solo mujer hombre mitad y mitad bueno entonces pareciera en ese sentido insisto generar cuestiones que pueden llevarnos a otros problemas y insisto en el tema de la forma que es una constitución bueno sin saber yo mucho veo que esta constitución tiene 178 páginas esta propuesta digo 388 artículos y si yo me pasé un poco y veo bueno cuántos artículos componen las constituciones a lo mejor esto va a ser una falacia me podría decir una persona experta en lógica pero bueno veo Estados Unidos y no sé su constitución que sigue siendo la misma en su inicio estuvo 7 artículos ya alguien me dirá no me gusta Estados Unidos ya bueno Alemania 19 artículos en su original no ya comparémonos con algo más ya Japón 103 Reino Unido no tiene constitución escrita en un acuerdo entonces si yo pienso en países que no me quiero parecer me voy dando cuenta a ver ya Bolivia 411 411 artículos Venezuela 350 entonces como que voy para allá a lo mejor puede ser una falacia lo que estoy diciendo pero insisto en esa idea de que sea algo fundamental con ideas y principios que traten de no cierto mantener reglas que por todos puedan ser también respetadas ¿no? en segundo lugar principios claros comprendidos por todos que ojalá se presten lo menos posible a la interpretación siendo que siempre va a haber interpretación obviamente a eso se dedican los profesores como Guillermo ¿no? pero pero acá veo que hay yo todavía no le entiendo a la Nicole el concepto de igualdad sustantiva sería no está explicado aquí con claridad yo lo entiendo como igualdad en resultados se habla de la igualdad en ¿cómo se llama? en oportunidad igual yo la igualdad sustantiva así la entiendo quizás me estoy equivocando no me queda claro plurinacionalidad plurinacionalismo ¿qué es eso? ¿qué naciones? no se describen entonces hay muchas cosas que quedan abiertas y que pueden generar esos roces debería fijar entonces principios básicos insisto para que pueda gobernar gobernarse el Estado desde posiciones distintas respetando un mínimo de reglas ¿no es cierto? comunes que no se cambien que sean estables y que a mí me den seguridad que gobierne quien gobierne se respeten entonces yo voy ahora a la constitución actual vigente con todas las críticas que se le hacen y me doy cuenta que pudo gobernar un Piñera 1 y una Bachelet 2 gobiernos totalmente distintos ideológicamente hablando incluso entonces veo eso y ahora veo la nueva propuesta y digo aquí hay una tendencia ideológica y moral clara que está muy marcada que veo que solo va a ser posible una idea de gobernar al menos en este ámbito y eso yo lo veo alarmante porque las reglas del juego van a quedar amarradas para que siempre se gobierne de una sola manera y cuando todo se arregla para que gobierne de una sola manera sabemos que surgen conflictos caos todo lo contrario estabilidad armonía eso es como mi visión general habiendo leído el texto Nicole ¿te parece que nos des tu apreciación un poco como definitiva sobre el texto sobre esta claro tu pregunta inicial era como la cuestión de un poco de que tanto esto conecta como en tu mirada con no solo con el movimiento feminista sino con la sociedad general y con esta idea de cómo que la Verónica pone en duda según lo que entendí de que esto sea un mecanismo que vaya a ser una mayor igualdad en su cantidad o no y yo creo que introduce también una discusión un debate importante qué tan impreciso qué tan abierto qué tan hegemónico porque tú has insistido que hay una ideología ¿tú lo ves? ¿cómo lo ves? sí a ver yo comparto por ejemplo lo que decía el profesor Alejandro Montesino en el debate anterior que básicamente que obviamente una constitución no va a cambiar a la sociedad por decreto yo comparto esa idea ahora ¿en qué sentido la constitución obviamente no va a cambiar la vida de las personas de un día para otro si es que se aprueba tampoco va a cambiar la forma en que piensan las personas pero de alguna manera y era un poco lo que yo trataba de mostrar en mi intervención anterior de alguna manera lo que llegó a plasmarse en términos de género en la constitución reflejaba un cierto avance no solamente de las profesoras de teoría política feminista sino también de las personas que se fueron involucrando con distintos niveles de intensidad en el debate feminista que se fueron interesando por entender un poco más de qué iba esto que fueron tomando conciencia a distintos niveles de las propias actitudes machistas o de las propias actitudes discriminatorias que tenían en su vida cotidiana o sea uno podría pensarlo como claro hay un núcleo duro de gente que está muy convencida pero eso también irradia y me parece que también es como funcionan las constituciones generan culturas políticas de discusión ahora estamos hablando de esto aquí en las plazas también se está hablando de esto o sea van generando una cultura política y obviamente el texto es difícil de entender a mí también me cuesta entenderlo mucho y trato de cuando tengo algún abogado o abogado o abogada de cerca oye aprovecho de tirar como mis dudas sobre todo sobre las cuestiones más de la interpretación sistemática del texto porque nadie dice oye esto me gusta pero qué consecuencias puede tener cuando lo pongo en relación con esto otro efectivamente para quienes no nos dedicamos incluso para quienes no se dedican al derecho constitucional porque hay gente que se dedica a otras áreas del derecho que igual me dice es que no es mi especialidad entonces también yo te puedo decir pero está por ahí eso respecto de la complejidad o no del texto que hay una cierta visión filosófica o ideológica en el texto obvio que sí pero la constitución de los 80 también la había y probablemente en todas las constituciones la haya comparto con Verónica que es una constitución larga y en parte esa longitud del texto refleja el estado de cierta desconfianza respecto del poder constituido es decir del Congreso de la Cámara de Diputados del Senado etcétera hay una desconfianza por supuesto no podría decir hay un desho de desconfianza es que si no lo amarramos aquí ahora esto no va a suceder ¿no? claro una desconfianza que se va tejiendo a partir de hechos concretos sobre esa cuestión sobre la cuestión de si la constitución que del 80 permitió no gobernar yo creo que también eso es relativo uno podría uno podría volver a preguntarse ¿dejó gobernar a Bachelet II la constitución? ¿cuántas? y hay gente que se dedicaba a hacer eso ¿cuántas de las cosas que se intentaron proponer fueron llevadas al Tribunal Constitucional? ¿realmente ocurre eso? no digo que esta propuesta lo solucione todo también estoy de acuerdo con Verónica de que abre problemas que el reconocimiento abre problemas eso ha sido tematizado también por el feminismo no me voy a poner a citar pero sí es un tema dentro del feminismo efectivamente cuando se avanza demasiado rápido en términos de reconocimiento esto suele traer lo que se llama como un backlash ¿no? trae de vuelta una respuesta una reacción ¿no? de parte de los sectores que se sienten avasallados por un avance demasiado rápido yo creo que eso es un riesgo importante y que parte de la responsabilidad democrática que tenemos que tener todas las personas mujeres ¿no? como las queramos nombrar digo tiene que ver con cómo nos comprometemos con que este avance sea paulatino que sea progresivo que no se que no se traduzca en daño ¿no? o sea hay una responsabilidad que tiene que ver con la cuestión de la eventual implementación en caso de que gane la prueba que está más o menos determinado por las normas transitorias y otra responsabilidad democrática que todas y todos tenemos también sobre la cuestión de la igualdad sustantiva claro un concepto que tampoco está definido el otro día está en un conversatorio sobre la nueva constitución y una de las personas asistentes le preguntaba a la abogada que está como guiándonos la lectura le preguntaba ¿pero qué es un derecho? ¿por qué la constitución no define lo que es un derecho? claro chuta es verdad no lo define claro eso es complicado efectivamente yo creo que se hubiese ganado si se hubiese definido igualdad sustantiva ya que no sé que no se quisieron quedar cortos en palabras para nada podrían haberlo definido hubiésemos avanzado un poco más pero yo decía al principio que me parecía como profesora de filosofía un concepto interesante básicamente porque tiene que ver con en qué sentido las personas no son y ahí yo tengo una diferencia con la Verónica que quizás sea el corazón de nuestra diferencia en este punto no creo que las personas sean meramente individuos el concepto de individuo es una abstracción filosófica las personas somos una serie de circunstancias condiciones determinantes socioculturales determinantes biológicas también por supuesto históricas etcétera somos un punto que está atravesado por múltiples intersecciones como bien decía Guillermo también en su primera intervención y ahí hay una opción claro obviamente también hay una opción ideológica al tratar de entender la igualdad sustantiva que se trata no solamente de que seamos individuos aislados e indivisibles sino que también se reconozca que somos interdependientes y eso también está en la redacción obviamente hay opciones ideológicas hay opciones filosóficas pueden generar efectivamente riesgo creo que hay una responsabilidad democrática que hay que abordar y que y que las feministas ya que estamos hablando de la cuestión de género y ahí en los distintos temas habrá que ver a qué le cae el punto pero a las feministas nos toca también una responsabilidad democrática sobre cómo vamos a verificar que estos avances no se generen a costa de daño a costa de de daño efectivo porque uno dice ya avancemos con todo el reconocimiento de las disidencias pero esto puede efectivamente generar reacciones que dañan efectivamente la vida la integridad física la inclusión efectiva de las personas si no se hacen con el debido cuidado entonces no hay que poner y ahí también es una opción digamos política personal no habría que poner la idea por delante sino los sentires efectivos de las personas y ver cómo se negocia eso cómo avanzamos no para llevar adelante una idea que nos encanta cómo se ve sino cómo avanzamos para mejorar la calidad de vida de las personas en su diversidad reconociendo que esa diversidad no es solamente un como decimos parece un arcoíris de múltiples colores sino que es también una multiplicidad de condiciones que se traducen en muchos casos en situaciones de desventaja y la constitución esta redacción en particular se hace mucho cargo de las condiciones de desventaja y eso se trata de la igualdad sustantiva para que podamos efectivamente ser iguales primero hay que emparejar la cancha entender que no todas y todos y todos partimos desde el mismo punto de partida primero habrá que hacer acciones afirmativas por definición las acciones afirmativas son transitorias a lo mejor la próxima constitución o la subsiguiente si es que se aprueba esta o lo que pase digamos pueda eliminar esas discriminaciones digamos afirmativas o esas acciones afirmativas eso puede ocurrir si es que efectivamente se ha emparejado la cancha a lo mejor en un futuro no vamos a necesitar paridad no vamos a necesitar decir que la educación superior está preocupada particularmente los grupos excluidos también estoy de acuerdo con Verónica que se podría haber explicitado que se refiere a los grupos excluidos que se han mencionado anteriormente también creo que eso se podría haber explicitado considerando que tiene tantas palabras en el texto gracias Nicole quisiéramos escuchar las preguntas que tengan abrir un pequeño diálogo hay dos preguntas pueden hacerla abierta digamos los panelistas pueden decirle alguno en particular para hacer esto más directo como ustedes quieran hola profesor muchas gracias por esto yo lo venía pidiendo hace tiempo agradezco al profesor Jiménez que explique y quería preguntarle a él va mi pregunta porque estoy súper de acuerdo con que las constituciones son hijas de sus tiempos lo estudiamos usted nos enseñó eso y que cada constitución se debe mirar a la luz de lo que está pasando entonces en ese sentido estoy súper de acuerdo también con lo que decía la otra profesora de visibilizar cosas que no se han visibilizado antes y que obviamente es importante estos grupos que fueron olvidados las mismas mujeres que no tuvieron participación es importante que como un proceso que es actual sea mencionado se haga hincapié en eso pero considero que genera división genera conflicto no sé hasta qué punto profesor si hemos ido como sociedad como humanidad aprendiendo que la igualdad es lo que es mejor para todos esto remarcar generar estos nuevos grupos luchamos por sacar a los senadores designados y luchamos por sacar y volver a tener escaños reservados esta desigualdad que me parece evidente en esta nueva propuesta es beneficioso bajo qué punto de vista puede ser recomendable tener desigualdad ante la ley volver a tener grupos privilegiados esa es mi pregunta profesor fue con nombre y apellido seguro es que te voy a contestar alguien más bueno no es una pregunta fácil déjeme un segundo para poder pensar bueno yo creo que en el caso del género el problema es menos grave que en algún sentido que en el caso o es menos preocupante quiero decir que en el caso de la plurinacionalidad tal vez usted está pensando en escaños reservados acá no estamos hablando de escaños reservados estamos hablando de Paría que es una regla un poco más ambiciosa pero no una regla que no es similar a lo que usted dice donde hay un sistema de justicia por ejemplo donde hay una aspiración de tener un trato diferenciado a cierto grupo de la población entonces hay que distinguir a mi refiero a qué grupo uno está apuntando yo no creo que haya un problema de igualdad para ser sincero creo que lo que explicó Nicol hace un rato es correcto en el sentido que el concepto de igualdad es mucho más sofisticado que la pura igualdad formal especialmente por lo mismo que dijo usted que hay que reconocer ciertas injusticias pasadas respecto a algunos grupos yo de verdad creo que no es un problema de igualdad sí creo sin embargo que puede haber eventualmente un problema en el sistema político cuando uno avanza a esas formas de representación corporativa no estoy seguro hasta qué punto este proyecto de ley este proyecto de nueva constitución completamente cae en el caso dramático pero si fuera un primer paso hacia ir corporativizando toda la vía política ahí sí sería un problema entonces lo último que dijo Nicol de hecho es que normalmente estas formas de acción de discriminación afirmativa son transitorias buscan remediar una injusticia y luego volver a un estado donde hay un tratamiento relativamente igualitario y el problema que tenemos con una regulación constitucional es que son transitorias permanentes entonces de hecho desde el mismo punto de vista creo yo y Nicol me puede corregir criticar en esto pero desde la misma teoría feminista uno podría decir que esta esencialización o petrificación de las identidades puede ser también cuestionada entonces en resumen yo creo que no hay un problema de igualdad ante la ley pero si puede haber un problema en el diseño institucional si es que uno termina considerando que solo puede representar solo nos puede representar gente que comparta con nosotros ciertas características físicas o intelectuales o etcétera yo creo que ahí sí efectivamente hay un riesgo es que en este caso no hay escaños reservados por eso bueno si tuviera que hablar a mí me pidieron que hablara sobre género no sobre nacionalismo el problema de los escaños reservados yo creo que sí tengo una respuesta se me olvidó solamente decirlo yo creo que que no es un problema del diablo están los detalles como dijo el profesor tuve varias diferencias con el profesor del panel anterior pero en eso creo que estoy de acuerdo el diablo están los detalles porque los escaños reservados no están fijados en la constitución requieren legislación de implementación entonces yo creo que no hay yo creo que tener escaños reservados en materia indígena no creo que es un problema la verdad creo que podría haber un problema si es que la representación que se le da a los pueblos originarios a nivel legislativo en el futuro fuera excesiva no sé si me entienden lo que le quiero decir solo lo que problema es la constitución yo creo que yo no tengo ningún problema a nivel legislativo con otorgarles escaños reservados pero por eso yo le digo que el concepto de desigualdad que explicó Nicol yo creo que es el concepto adecuado y ese concepto de igualdad requiere hacer ajustes respecto a algunos grupos históricamente desaventajados por eso yo creo que la solución respecto a los escaños reservados sobre grupos originarios es la correcta en el sentido de asegurar escaños reservados a nivel constitucional y entregarle al legislador el número de escaños específicos que van a tener en el Congreso yo no creo que haya un problema de igualdad en absoluto perfecto en honor al tiempo hay otra pregunta allá atrás hola buenas quería hacer una consulta en relación a cómo funciona como lo que hay porque mencionaron cosas que me parecieron que igual podrían haber sido cambiadas en la constitución actual por ejemplo Nicol hablaba acerca de y ya la constitución de 89 habían cambiado el tema de hombres por persona y yo pienso que igual mucho de lo que se está hablando de género o el aclarar temas de paridad o palabras pueden haber sido cambiadas en este último tiempo podrían cambiarse en algún momento a medida que cambia la cultura o sea estamos en una época en la cual los jóvenes prácticamente impulsaron esta constitución las últimas personas de los 40 años y me cuesta comprender realmente cómo esta constitución va a generar un cambio porque el tema de paridad o los reconocimientos que mencionaban en la constitución obviamente son importantes es algo que se busca y que tarde o temprano iba a ocurrir o sea de aquí a 10 años iba a ocurrir igual una reforma que cambiara eso pero a mí lo que me preocupa es quizá se comprenda la mayor parte de lo que se está hablando pero muchos de los conceptos que se han dicho ni ustedes mismos lo tienen claro porque no están claros pero me preocupa el resto del 60% de la población chilena los cuales no les importa qué es lo que dice sino los cambios que va a generar entonces a mí también me preocupa eso realmente esta constitución tiene cambios o vacíos legales no sé cómo quieren llamarlo que ustedes mencionaron algunos donde no se especifican ciertas cosas donde pueden haber abusos al futuro en ciertos tópicos cómo va a ser el Chile de aquí a 10 años con una constitución como esta si se llega a aprobar no sé quién quiere responder si hay una tremenda pregunta yo no sé yo diría un par de cosas porque me parece que tiene más aspectos técnicos yo no me acuerdo a ver si entendí bien porque algunas partes de esta intervención como que no se escucharon bien me dio la impresión a ver lo que yo puedo responder desde mi área que es la filosofía yo creo que a ver tú dices por qué no se fue haciendo una modificación a la constitución del 80 a medida que los cambios culturales se iban produciendo algunas cosas se hicieron no hablamos del cambio de hombre a persona una cuestión mínima digamos alguien podría decir que cuando dice hombre hay que entender humanidad pero bueno otra discusión que entretenía pero nos abre un abismo pero también hay que recordar que la constitución vigente ahora la del 80 tiene unos cuérum súper altos y que esa constitución sí fue concebida en su diseño para no ser cambiada y para que se gobernara de cierta manera eso lo sabemos está digamos lo puede encontrar digamos efectivamente el diseño de la constitución del 80 era para que se gobernara de cierta manera y no hubo voluntad de cambiar los quórums hasta ahora uno podría decir hay una especie de entrada en vigencia táctica no, no mentira hay un proceso constituyente que está ocurriendo igual y que va a seguir ocurriendo se aprueba o se rechace yo creo que eso es súper importante y la diseminación de ese proceso o los efectos extendidos de ese proceso tienen que ver con que ahora se esté discutiendo la posibilidad de bajar el cuérum a cuatro séptimos pero eso desde el retorno a la democracia hasta ahora no se había discutido no había voluntad política ni estaban los equilibrios tampoco pero sobre todo no había la voluntad política porque ahora vemos que es una cuestión más o menos transversal no está la voluntad política para bajar los quórums entonces es difícil pensar que por qué no se hizo de esta otra manera a través de cambios se podría haber hecho probablemente pero no se hizo hasta o no se pretendieron bajar los quórums hasta que hubo sobre la mesa y en el debate público una propuesta de nueva constitución sobre la mesa digamos que tenía ciertas características y ciertas por supuesto ciertas ventajas y desventajas y defectos y virtudes entonces no era tan fácil haber ido haciendo los cambios y la constitución del 80 más allá la cuestión ideológica se fue quedando por supuesto muy atrás en muchos aspectos y era muy difícil cambiarla y ha sido muy difícil cambiarla entonces yo no sé lo que puedo decir lo dejaría como ahí No sé Vero si tú quieres Bueno yo atendiendo a lo mismo a la misma idea que decía Nicole como es difícil cambiarla lo que yo te puedo decir es que las constituciones son difíciles de cambiar entonces si vas a aprobar o rechazar algo tienes que pensar en eso ya en que es difícil cambiarla entonces hay que pensar muy bien por lo cual uno va a elegir y y atendiendo a eso también yo veo como es una constitución tan poco clara en el final en tantos puntos hay contradicciones tú mismo nos dices que nosotros mismos no entendemos mucho de los conceptos etcétera yo visualizo un sinfín un loop de discusión constitucional por años por muchos años ya y eso a mí me parece si bien está me imagino que es parte de lo pero que va a ser como la contingencia ¿no? y eso va a repercutir sin duda en en todos ¿no? en todos nosotros de no tener unas reglas claras estables por por mucho tiempo esa apertura que deja esos puntos vacíos creo que nos pueden llevar hacia allá hacia eso independiente ¿no es cierto? de que es lo que pase y yo tengo una pregunta respecto a lo que decía Guillermo de que no vea ahí un problema respecto a la pregunta que le hacían sobre por ejemplo el tema indígena de los caños a mí me pasa que yo veo un problema con el tema judicial porque entiendo que se quita el poder judicial se pasa a un sistema judicial y ese sistema judicial se divide en dos o sea un sistema judicial no indígena un sistema judicial indígena y que hay un consejo de justicia y en ese consejo de justicia del sistema indígena todos van a ser indígenas y en el sistema de justicia tú me dices después no indígena al menos tienen que haber dos indígenas entonces no entiendo eso porque el espíritu tú dices sería sí reparar cosas pero en el fondo por qué ese exceso hacia el otro lado por qué no generar unas reglas iguales por qué la constitución va a ser la encargada de hacer eso y tú dices son disposiciones transitorias pero muy bien veíamos en el debate anterior que por ejemplo no sé no tengo idea si es súper difícil cambiar un artículo una constitución pero por ejemplo el tema del IVA que decía el profesor y daba el ejemplo acá que también fue el año 90 y tanto como una cosa transitoria se quedó para siempre entonces ¿quién me asegura a mí que esto va a ser hasta y no se va a ir para el otro lado la cosa? Sí y vamos a ir cerrando también por la hora hay que irse si hay algo que está claro yo creo en este momento social es que la discusión constitucional ni con apruebo ni con rechazo va a terminar si hay un rechazo vamos a también entrar en un loop de qué hacemos con la actual constitución que hay una prueba va a haber que definir un montón de cosas así que con esto quiero decir un poco la excusa de que no vamos a cerrar la discusión hoy día pero sí por tiempo tenemos que cerrar la hora quizás contigo Guillermo tratar de contestar lo que dijo el compañero ya no sé si usted es estudiante de derecho ¿no? ¿no? dos cosas nomás que tomo de la pregunta del compañero primero este problema con conceptos que respecto a los cuales la gente experta está en desacuerdo es el día de eso comemos los abogados y los profesores de derecho y la constitución actual todas las constituciones están llenas de conceptos tales como dignidad función social de la propiedad buenas costumbres moral y buenas costumbres etcétera 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 que son tanto tan abiertos como estos estos son conceptos nuevos simplemente el concepto de dignidad humana también fue incorporado y tal profesor Alberto Pino que ha escrito harto sobre eso fue incorporado más recientemente pero también son conceptos enormes que mantienen la discusión viva y el segundo punto que usted hace sobre el cambio social en qué medida va a haber cambio social o no con esto yo creo que Alejandro Montesino lo dijo en el panel anterior y también lo mencionó Sebastián Gallego el drama de reforma institucional es que muerde poco normalmente hay reforma institucional y el cambio social va mucho más lento entonces eso también tiene que ver con un temor de la pregunta y quizás un temor de de Verónica que que el día siguiente que se hace un cambio institucional no hay un cambio social tan dramático porque las prácticas sociales y aquí Felipe quizás además de eso son resistentes así que usted tiene razón su intuición es correcta en cualquier caso los cambios sociales el cambio institucional no va a provocar una gran reforma y la pregunta de Verónica sobre el sistema de justicia es mucho más difícil y quizás yo no soy la persona experta en esto para poder explicarla pero efectivamente hay un reconocimiento de un sistema de justicia indígena paralelo el alcance de ese reconocimiento de un sistema de justicia indígena paralelo no está resuelto en la Constitución es un tema que está entregado de nuevo a la legislación entonces parecía mi respuesta a la que yo di recién a la compañera respecto a escaños reservados entonces la Constitución no cierra el problema le dice a usted sistema político ordinario resuelva cuándo va a entrar en una operación del sistema de justicia indígena y cuándo no eso podría fácilmente la legislación decir en materia penal no o cuando haya intervención de indígena y interacción entre indígena y no indígena ahí tampoco van a entrar en juego el sistema legal indígena pero no sabemos probablemente tu preocupación sería bueno lo deja abierto sí lo deja abierto efectivamente hay representación indígena en el Consejo de la Justicia que quizás es excesiva yo estaría de acuerdo pero es solamente dos escaños de 17 y lo último eso sí y con esto concluyo un elemento de unificación de los dos sistemas porque hay dos elementos de unificación los sistemas indígenas nunca pueden infringir derechos fundamentales hay un mínimo común entre los dos sistemas de justicia indígena y no indígena que es el respeto por los derechos fundamentales y un segundo elemento en común es que siempre hay apelación a la Corte Suprema entonces la Corte Suprema en verdad es el último árbitro en tanto en materia indígena como en materia no indígena eso solo podría contestar aunque no soy experto debo decir vamos a seguir conversando yo creo y espero para cerrar esta jornada de diálogos constituyentes que se pueda repetir efectivamente aquí en este tema en particular asoma una vieja pregunta que hasta qué punto las transformaciones sociales dependen de lo normativo yo soy de quienes piensan que las transformaciones sociales ocurren y lo normativo tratando también un poquito como una liebre alcanzar la carrera y creo que eso es probablemente la discusión que viene ahora en este tema está mucho más abierto de lo que podría pensar mucha gente yo creo que incluyendo las posturas un poco divergentes entre ustedes queda claro de que no es un tema para nada cerrado no se cierra ni con el texto ni se cierra el 4 de septiembre así que esperamos poder seguir en esta línea muchas gracias a los organizadores Karin a todo el equipo que hay ahí que tengan una muy buena tarde y gracias por escucharnos aplausos 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 saludo a todo el equipo Gracias.